Reciban el saludo de su servidor Dante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a conversar de una planta muy ideal para tener en este suelo de la costa de nuestro Perú sobre todo en Villa El Salvador. Tenemos aquí su fruto el dáctil, este fruto muy delicioso sobre todo se hace en conservas y además muy nutritivo y nos puede dar cualquier cantidad por varios años esta planta no es exigente en suelo, de hecho se adapta muy bien a este suelo que es un suelo arenoso resiste la brisa del mar, resiste el salitre, es una planta que la raíz se puede ir hasta 6 metros de profundidad y su raíz es un poco extensa, puede ser más de 16 metros hacia los costados, hacia la redonda para aguantar el peso que tiene esta planta que puede llegar a crecer más de 25 metros de altura pero va creciendo poco a poco. Su reproducción es muy fácil, además de ser muy ornamental como repito, nos da este fruto que es el dáctil. Puede llegar a tener un diámetro, el tallo, hasta de 2 metros es una planta que se reproduce muy fácil, de las propias raíces van saliendo hijuelos que se pueden separar y se pueden reproducir muy rápidamente, estos hijuelos nos van a estar dando el dáctil entre 2 a 3 años de ahí es muy fácil su reproducción. Otra forma de reproducción es en vitrio. Las flores, la inflorescencia de esta planta es muy hermosa, como podemos ver ahí, atraen las abejitas, tienen las flores hembras y las flores hembras. Aquí en cada frutito trae una semilla, en cada frutito trae una semilla. La semilla es un poco dura y es recomendable, si lo vamos a querer reproducir de semilla, dejarlo 24 o 48 horas en agua para que la semilla pueda ir ablandando. Esta semilla ya está en agua, puede demorar hasta un mes su germinación. Así que hay que tener esta consideración con la semilla, la semilla que ya esté madura, se deja 1 o 2 días a temperatura ambiente para dejarla secar un poco más y se remoja 24 o 48 horas en agua. Aquí tengo un almacenado de bote, no tiene huequitos, el sustrato ya está humedecido. Así que vamos a plantar aquí nuestras dos semillas que ya han estado han estado sumergidas en agua. Tapamos la semillita de esta forma y humedecemos un poquito más. Un poquito más y lo vamos a tapar de esta forma. De tal forma porque aquí está siendo frío, va a tener humedad y va a tener temperatura. Después que hayan germinado, lo vamos a traspasar al lugar definitivo donde va a crecer o a un macetero que tenga profundidad porque las raíces, esta planta va a echar raíces muy rápidamente. Hay muchos que tienen hasta 6 metros de profundidad y que se extienden hasta 16 metros hacia los costados. Así que si lo vamos a tener en un macetero o un contenedor que sea profundo hasta pasarlo a su lugar definitivo. Como respeto, aquí en el Perú se cultiva en zonas de la costa, le gusta la humedad y la luz, el sol. En la producción comercial se produce principalmente en vitrio. Lo más recomendable para producción comercial de virus, una planta resistente que nos va a dar buenos frutos. Si lo queremos hacer en la casa, podemos conseguir el dáctil y podemos sembrarlo de semilla, aunque lo más recomendable también es sembrarlo por hijuelos para tener un dáctil mucho más rápido. El trasplante de la planta se sugiere en época de primavera o verano. Esta es una planta que se suele hacer las podas, sobre todo de las hojas que ya están secas, se les suele ir podando para que vaya ganando altura, una poda de crecimiento. Las plantas frutales se sugieren abonarlas dos veces al año antes de la floración y después de la cosecha. Cosecha el abono siempre a nuestros árboles frutales. Ahí vemos en los parques de Villa de El Salvador, esta planta que ustedes están observando es de Oasis. Ahí en Oasis, en el parque Central, hay estas hermosas palmeras dactileras. Así que si lo vamos a sembrar, si tenemos espacio en los parques, en las avenidas, mucho mejor. Hay que tener cuidado con que no hayan cables, que no hayan cables de luz, de teléfono, porque es una planta que va a tener gran altura. Delicia y una bendición en estos suelos, da muy bien y es muy, muy nutritivo. Si usted quiere saber más sobre las plantas, quiere tener sus plantas aromáticas, hortalizas, frutales, los árboles y arbustos en nuestra ciudad, quiere hacer abonos orgánicos, insecticidas orgánicos y otros importantes temas, le sugiero el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por el Bienes Pinosa Arias y su servidor Dante Abazo, son 5 capítulos en formato PDF, formato digital, más de 200 páginas totalmente actualizado, a 5 soles en el Perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero. En la descripción del video está nuestra cuenta en el Banco Continental y en el Banco de Crédito y aquí en el Perú con el número de celular, la opción YAPE. También le recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abazo Zapata, aquí está el botón rojo de la suscripción, estamos tratando de subir un video todas las semanas, si usted no está suscrito puede suscribirse y si le ha gustado el video compartirlo con sus familiares y amigos. Y si usted es de Lima y de Lima Sur lo invitamos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3 Grupo 11, Manzana de Lote 1 de Vía de El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana y para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas Las Plantas.